Hola que tal amigos, soy Fernando Ville, artista local y los invito a que me sigan en mis redes YouTube, Fernando Ville, mi canción primera vez, dale, esto es música, Cúcuta en la casa Yeah, Fernando Ville Ven, que quiero probar cada parte de ti Tú eres la magia que me usa Yo quiero que te luzcas, que lento me seduzcas Ven, entrégate a mí, besándonos en la oscuridad Muévete lento, me encanta tu cuerpo, disfruta la vida, vivamos el momento Yeah, atrévete Pégate lento, sexy movimiento que me hace pecar y caer en tu juego Yeah, three, two, one Enciéndete, libérate, provócame, alócate Vamos a aprender esta noche que nos ganes La piel, la luna está llena y te voy a poseer Ven, que quiero probar cada parte de ti Tú eres la magia que me usa Muévete lento, me encanta tu cuerpo, disfruta la vida Ja, atrévete Pégate lento, sexy movimiento que me hace pecar y caer en tu juego Fernando Ville, Star TV Frontera Urbana, Cúcuta City Sí, yeah, sí, gracias Fernando Ville Muévete lento, me encanta tu cuerpo, que no se te olvide Yeah Sí